Trabajaste duro. Bien hecho. Trabajaste. Soldado enemigo acercándose. Esperando despliegue. Aprovecha el tiempo para entrar en calor. Hostiles entrando al área. Vigilen el CIEF. Fin de los preparativos. Llegó la hora de eliminar el CIEF 4. ¡Salto en 5 segundos! Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Elige un punto de defensa para tu pelotón, soldado. Enemigo entrando en el área. ¡No! UAB hostil en este sector. El pelotón enemigo te está raspeando. Evade y sobrevive. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!